Hola, ¿cómo están chicas? Bueno, pues el día de hoy les vengo a presentar este cambio de look. Ella tenía dos años con el tinte negro, pero ella quería algo que le diera luz al rostro, pero que a la vez no se le maltratara su cabello. Le sugerimos realizar una mezcla aclarante para eliminar todos los restos de negro y posteriormente trabajamos el cabello para realizar lo que es unos efectos más claros. Durante el proceso aplicamos lo que son aditivos protectores para llegar a ese nivel de aclarado y aquí tenemos el resultado después de tener dos años con el tinte negro, pues llegamos a este efecto. Recuerden también que depende de cada cabellera es el nivel de aclarado.